Para dividir empezamos viendo a este número. Vemos que es menor que el de adentro, entonces no alcanza. Así que tenemos que agregar un 0 desde el comienzo. Y siempre que así desde el comienzo agregas un 0 por ahí, acá va 0 punto. Ahora sí, 50 ya no es menor que 22. Así que 22 multiplicado con qué número me acerco a 50, pero sin pasarme. Por ejemplo, 22 por 3, 66 se pasa. Así que bajamos a 2. Por 3 se pasaba, por eso a 2. A ver que sale 44. Restamos y queda 6. Como ya se restó, tiene que bajar un número. Y como no hay número que baje, completas con 0. Solo que acá ya no es necesario poner otra vez punto porque ya estaba. Así que seguimos nomás. 22 para 60. ¿Cuánto? Por 3 se pasa. Así que de nuevo por 2 que sale 44. La resta es 16. Como ya se restó y no hay número que baje, de nuevo completamos con 0. Ahora, 22 por cuánto para 160? 22 por 8 se pasa. 22 por 7, 154. Ahora sí. Por 7, 154. Restamos y queda 6. Y como ya se restó y no hay número que baje, se completa con 0. Vemos que ya se está repitiendo. Y para 60 ya sabemos que era 22 por 2 que da 44. Y como con el 2 ya se está repitiendo, lo que continúa después de este 2, ¿quién va a ser? Lo que continuaba después del 2. Pero, ah, ya, acá hay 2. A ver, continuamos un poco más para saber. A ver, lo restamos acá. Queda 16. Completamos con 0. Y para 160 ya sabemos que era por 7, ¿verdad? 22 por 7, 154. Ahora sí, ya sabemos que venía, ¿verdad? El 7, el 27 es el que se está repitiendo infinitamente. O sea, si seguimos acá la división, el 27 va a seguir apareciendo. Así que esta es la respuesta, el cual se puede escribir de otra forma. Lo que está después del punto repitiéndose, o sea, el 27, le colocamos una sola vez, pero con sombrerito que indica que se está repitiendo. Y listo. Ya.